Bien, estos chicos nadando por primera vez 25 metros libres, claro que si se puede mostrarle a papi y mami, profes, que se nada bonito. Premiación. Cuarto puesto, Carlos Adrián Montes, del Colegio Sagrado Corazón. Tercer puesto, Alex David Hernández, de Joker. Segundo puesto, Alejandro Matute, del Colegio Acuario. Primer puesto, José López, del Colegio San José. Un aplauso para ellos. Serie número seis y última.